Hola, muy buenas a todos los seguidores de esta saga épica de Brutal Legend. Vamos a seguir donde lo dejamos. Voy a pasar otra vez lo del monstruo con el coche. Mejor pasado que la otra vez, como lo he tenido que repetir. Pues lo he grabado y lo voy a dejar puesto para recordaros cómo se pasa esta parte. Ya sabéis que lo conveniente es configurar los controles para que el avance y el turbo, el nitro, vayan juntos. Porque así según avanzamos, aceleramos y no nos pilla el monstruo. Hasta que se le quedan las lenguas pegadas y hay que atropellar las tres lenguas una detrás de otra. Ahí se le ha quedado pegada ya. No, todavía no hay que seguir acelerando sin parar de correr. Aquí se trata de dar vueltas a topazos para que no te pille. Ahí se le ha quedado pegada la primera. Ya nos lo advierte el programa. Aquí me dicen darme cuenta sin querer me salgo del coche. Vuelvo al coche con la E. Y ahora hay que atropellar las lenguas. Porque son tres, pues tres atropellos que hay que hacer. He configurado los controles del coche mejor para llevarlo mejor, solo para esta parte. Y la he pasado mucha mal, nuevamente, resabiendo ya lo que tienes que hacer. Pero veis, voy todo el rato con la nitro puesta y aún así te alcanza. Lo que pasa es que no te... no te... no te pilla. No te acaba de pillar, pero aún así te da algún menillo que otro. El monstruo este de las lenguas, que ya solo le quedan dos. Ahora intenta darnos y se queda otra vez pegado. Ahora pues hay que dar la vuelta y atropellar las lenguas. Esas asquerosas que tiene. Este monstruo da caña, ¿eh? Este es pesado de pasar, porque todavía no acaba aquí la aventura con el monstruo. Pero en este capítulo lo vamos a ya decirle adiós a la solitaria esta maquiavélica con la lengua viperina. Voy a atropellarle la última lengua. Como veis, esta vez la he pasado mucho más... más suavemente. Y ya aquí, ya pasamos esta fase de las lenguas. El monstruo se queda aquí hecho polvo. Este dice que da Butin, ¿qué le ha pasado? Y ella dice, bueno, nos habíamos quedado en darnos un morreíto o qué. Y dice, se abre la puerta. Y se abre la puerta. Se abre la puerta y pasa el monstruo, eructa. Aquí todos los bichos eructan. Que no huele el juego, menos mal, porque los eructos tienen una pinta de oler. Te cagas. Y aquí, pues, la técnica del ensayo y el error. No he sabido qué hacer hasta en un rato, así que he cortado el vídeo. Porque la pibita se queda en la verja ahí, subida con los cuchillos, intentando matar al monstruo. Y lo que había que hacerse es quedarse al lado de ella. Y con las dos teclas de ataque. La principal era secundaria. Darle caña al tema. Ahí, ¡pum! Y ahí lo que hacemos es cargarnos el mecanismo de la puerta. La puerta baja y pilla el monstruo. Esto es lo que hay que hacer. Esto lo he acortado porque me ha costado un buen rato adivinarlo. He estado dando vueltas por ahí corriendo como media hora. Así que lo he acortado para no cansaros. Aquí ya remata el monstruo aparentemente. Y le vuelve a decir que le quiero dar un besito a la chica. Pero nada más lejos de la realidad. El monstruo abre la puerta y sigue activo. Lo que pasa que ahora se pone a destrozar el templo este. Empiezan a caer los bloques de piedra por todas partes. Hombre, si quieres buscarle una lógica a la historia, pues no lo tiene por ningún lado. Porque ahora de repente no sabes por dónde te va a salir. Se ha derrumbado el templo y salen en coche a topasto. Y aquí empieza el nuevo punto de inserción. Aquí esto es para grabar y seguir. Yo he empezado un poco esta parte, pero ya os adelanto que aquí me han matado. Aquí es importante los controles del coche también, como veis. Porque hay que tener potencia porque la carretera se va derrumbando correr. Y hay que dirigir bien el coche porque se va derrumbando. Van saliendo obstáculos y se va derrumbando la carretera. Así que aquí hay que seguir con los controles del mando configurados para el coche. Para meter caña y correr todo lo que se pueda y esquivar los obstáculos. Esta es la forma de pasar lo que he podido pasar de esta parte. Pero aquí me voy a caer por el terraplén y me matan. Pero voy a comprobar que es un punto de inserción. Empezamos el siguiente capítulo aquí. En la carretera con el coche. Y aquí acabamos con el monstruo. Pues hasta el siguiente capítulo.